Ese fruto es la abominación, el deseo de tener y de poseer con lo que estáis dilapidando el mundo y generando dolor y sufrimiento. Ese fruto es el fruto del poder material, el poder temporal del cual abusan y dan poder al mundo, por eso tienen miedos existenciales, por esa causa de él que me entregarais. El segundo fruto es el de la sexualidad y la forma en como faltáis al respeto y banalizáis los órganos sagrados reproductores, la forma en como os envolvéis en el imperio de los sentidos y como profanan lo sagrado poder creador en vosotros es algo que os genera también sufrimiento y dolor. Y a causa de este fruto mal comido os entregan los miedos desconocidos y el descontrol emocional. El tercer fruto que comisteis indebidamente es el fruto de los deseos y de las ambiciones desmedidas que os hacen dictar las leyes a los otros, esclavizar y tiranizar ser crueles unos con los otros. De este fruto abusan y cometen abundantemente de los otros dos y comen abundantemente de los otros dos, por el mentir, matar y ser falsos y delincuentes como el diablo vuestro padre al incitarles a comer a los frutos prohibidos. Por él os enmascaráis y a causa de esto por haber usurpado el poder y la ciencia del árbol de la vida y haber comido de los frutos prohibidos sufren. Pero yo soy aquel que os fue prometido y vine a enderezar vuestros caminos. Yo soy el soar de Dios, solo en mí hay esperanza, salvación y la solución en todos vuestros sufrimientos. Las acciones negativas son provenientes del cuerpo, de la palabra y del espíritu. Las acciones negativas del cuerpo son tres, matar, robar y mal uso del sexo. El acto de matar es el más grave de las acciones negativas. No hay un único ser, incluso un insecto de los más minúsculos que no tengan el instinto de la sobrevivencia. Todos los animales intentan huir a la muerte y todos ellos sufren terriblemente cuando se les mata, pues todos los seres quieren vivir y la muerte de esa forma les provoca siempre una gran angustia. Matar independientemente si es un mosquito, una mosca, un cordero o una paloma, un bueyo o una vaca es un acto de quitar la vida. Es por eso que los digo que es crimen y profanación la muerte de seres, de reces, de corderos, de palomas como ofrecimiento o sacrificio a Dios. El templo de Dios que os digo no matarás, el templo de Dios que les dijo no matarás, no puede ser un matadero. No deben robar, ya que también la ley divina lo contempla. Este es el segundo acto negativo más grave, pues a nadie es lícito apropiarse de lo que no le fue dado. El robo es apropiarse de aquello a lo que no se tiene derecho. El robo es un acto negativo porque viola el derecho del territorio y de la propiedad que hasta los animales tienen ese sentido. El robo provoca sufrimiento y expone directamente a consecuencias desagradables. Además de eso es un acto inmoral y deshonesto. El mal uso del sexo es también una acción negativa y como tal digno de aclarar. Los romanos que nos invadieron así, como los griegos, tenían hábitos y comportamientos sexuales ofensivos a nuestra sociedad. Pero nuestra sociedad es una sociedad hipócrita y falsa que evidencia y aprueba las buenas costumbres morales de forma pública. Pero a nivel privado practica las mismas inmoralidades que condena y critica. La cuestión sexual en verdad dice respecto a los comportamientos de los partícipes, a los momentos, a las maneras inadecuadas y a los lugares inapropiados para la práctica y no se debe sostener con cuestiones morales de censura o basada en una ley divina. El sexo tiene una ley divina que lo prosupone y regula. Multiplicarse y llenar la tierra. Debe ser usado para la procreación y para el entendimiento de las parejas. Dejará hombre a su padre y madre y escogerá mujer como esposa y con ella creará una familia. Debe ser representado el voto de castidad y se debe respetar la ley que dice No cometerás adulterio. El adulterio crea sufrimiento y genera hijos no deseados que nacen bajo la maldición social. Siempre fuiste engañados, enseñados a cultivar la pureza y a ser castos. La castidad no es solo la abstención de la práctica del sexo. Las violaciones son también algo muy grave, muy traumático. Para tener respeto unos por los otros deben cuidar bien de estos aspectos. Están relacionados con las parejas inadecuadas. Sobre los comportamientos inadecuados deben las mujeres tener un poco de cuidado y procurar no exponer partes del cuerpo a los ojos de los hombres, de modo a no provocar en ellos el deseo sexual. Deben también los hombres tener comportamientos adecuados de forma de no provocar la sensualidad en las mujeres. Los amigos deben respetarse sexualmente. No deben no respetarse en la confianza que depositan. La práctica del sexo en grupo es un comportamiento inadecuado, tan en uso en las detestables orgías que nuestros ocupantes han promovido y que Herodes aprovechó para promover sus fiestas especiales. La prostitución tampoco es un comportamiento aceptable, pues va contra la virtud y libertad de quien se prostituye, quedando esa persona sobrecargada de energías impuras. La fornicación es un comportamiento inadecuado, también, pues escapa a las formas naturales de cómo el sexo debe ser usado. El uso del sexo practicado con niños es un grave desvío y un crimen, porque el menor queda marcado para el resto de su vida por tal motivo, por tal tipo de acontecimiento. Esto se refiere a los comportamientos sexuales inadecuados, donde no hay preservación del respeto y no se cultivan la pureza, estando fuera de los cañones naturales. El sexo debe ser entendido de acuerdo con la ley natural. Los momentos inadecuados para la práctica del sexo son con ocasión de la menstruación, porque en esa ocasión la mujer tiene un tipo de circulación energética que la vuelve susceptible de ser perturbada o de perturbar a su compañero sexual, y tampoco en el embarazo. En el embarazo, la conciencia del feto, que está presente ya desde la concepción, sufre en términos físicos en todos los momentos que los padres tienen contactos sexuales. La manera incorrecta de practicar sexo es utilizar otras vías para esa práctica, que no sean las únicas naturales para eso, porque la utilización de puertas cerradas para el acto sexual va a perjudicar a las energías sutiles que pasan a circular de forma anormal, causando varios tipos de perturbaciones físicas y mentales. Esto está más allá de lo moral o lo inmoral, y quien quiera contestar esta mi afirmación, presento la cuestión de esta forma. ¿Comer al hombre un alimento podrido y nocivo a la salud perjudica o es un acto moral o inmoral? Las acciones negativas de la palabra son la mentira, el sembrar la discordia, los insultos, el lenguaje grosero y áspero y el palabreado inútil. Todas las otras acciones negativas son graves, pero de todas las más graves son las del espíritu, pues el espíritu está en la base de todas las acciones, siendo éstas las más importantes y las más determinantes. Toda acción depende esencialmente de la intención, siendo importante educarse y dominar al espíritu. El espíritu es el creador de toda la felicidad y todo el sufrimiento del mundo. Las acciones negativas del espíritu son la codicia y la envidia, la malevolencia y la falsa visión, esta última tan negativa o más que el acto de matar. Por falsa visión se entiende el acto de negar doctrinamente la ley de causa y efecto, esto es, matar espiritualmente. En el corazón del hombre está la llave para controlar la personalidad. Puede el hombre ahí vencer la ansiedad, el sentimiento de posesión, la arrogancia, la hipocresía, la pureza, la parcialidad, la codicia, la duplicidad y la indecisión. En el corazón del hombre está la llave, en el corazón del hombre está el remedio para todos los males y sufrimientos. La ley mayor es la ley antigua, del pecado a la gloria, ley de causa y efecto, el perdón, la fe, camino hacia la santidad. Cristo es el modelo de la santidad. Yo les digo que no acusen a nadie como culpable de algo desagradable que les sucede, pues la única responsable es apenas uno mismo. Y si no encuentras responsabilidad al analizar los actos de tu vida, es porque el responsable fue su ancestral que lo procedió, pues el ser no es confiado apenas a la existencia de una vida. Muchas existencias y muchas vidas son necesarias para rescatar todos los errores, pero todos tienen acceso a la iluminación. Una vez alcanzada la iluminación, salen de entre la cadena de los renacimientos obligatorios para el rescate de las culpas. Una de las existencias pasadas se designa como ancestral. La conducta de una vida es importante y condicionada toda la vida, pero deben entrenarse en la aplicación de la ley mayor. La más importante que yo vine a enseñarles es la doctrina del corazón. Y pasa por la aplicación de la ley del perdón. La ley del perdón forma parte del códice de las leyes, teniendo como la ley mayor y dentro de ésta se refiere a la ley antigua. Esa es la ley que rige todos los universos y a la cual los ángeles están sometidos también. Deben perdonarse a ustedes mismos para que puedan tener paz en su conciencia. La conciencia es la voz de Dios que no deja de alterarles hacia el camino de la ley. El alma es pura en su esencia, pero ávida de experimentar. Es fácilmente desviable, cede a las tentaciones y cae en el pecado. Los pecados son cometidos por pensamientos, palabras y actos. Nadie está libre de pecar. Vuestra condición de caídos los vuelve pecadores. Ninguno, sólo de entre ustedes, puede juzgar a su semejante o acusarlo, pues en verdad, todos están presos en el mismo tipo de falta. Si no los cometieran ahora, las cometerían en el pasado, y si no, exteriorizarán el acto a la palabra pecadora. Vuestro pensamiento no está limpio ni exento. Yo soy aquel que limpia y saca el pecado del mundo, pero para eso es necesario que quieran limpiarse del pecado. Yo soy para vosotros el nuevo nacimiento. No soy el nacimiento que tendráis y que vuestra condición pecadora más o menos culpable os haría renacer en otra condición de acuerdo a como hicieron el pasaje del portal de la muerte. Pero soy el nacimiento del Espíritu de Santidad que los puedo capturar, catapultar en un estado de bienaventuranza y felicidad mayor que éste aquí tienen. Si llevados por la fe, trabajan por las buenas obras, las obras piadosas y compasivas, si aman a vuestros semejantes y a todos los seres en todos los reinos, si se convierten sinceramente en vuestro corazón y mente y si os perdonan a vosotros mismos y a todos los que han ofendido, entenderán. Entonces el Padre que esté en vosotros los bendecirá con su ofendido. Entonces el Padre que esté en vosotros os bendecirá con espíritu y seréis santificados. Si viven intensamente el espíritu de santidad, no sólo serén salvados, sino que os liberarán definitivamente del mundo de la ilusión y serán iluminados, alcanzando el mismo estado que yo tengo. Yo soy el modelo. Yo vine al frente para enseñar y prepararles el camino. Tal y como yo soy, así vosotros serán. Vuestro estado inferior y caído es de pecador, pero vuestro estado ascensionado es de dioses. Busquen el estado de gloria, pues está en el Cristo y éste está en su corazón y el modelo de santidad. Y es el modelo de santidad. Las acciones negativas de la palabra son la mentira, el sembrar la discordia, los insultos, lenguaje grosero y áspero y el palabreo inútil. Todas las otras acciones negativas son graves, pero de todas las más graves son las del espíritu. Pues el espíritu está en la base de todas las acciones, siendo ésta las más importantes y las más determinantes. Toda acción depende esencialmente de la intención, siendo importante educarse y dominar al espíritu. El espíritu es el creador de toda la felicidad y de todo el sufrimiento del mundo. Las acciones negativas del espíritu son la codicia y la envidia, la malevolencia y la falsa visión, esta última tan negativa o más que el acto de matar. Por falsas visiones se entiende el acto de negar doctrinariamente la ley de causa y efecto. Esto es matar espiritualmente. En el corazón del hombre está la llave para controlar la personalidad. Puede el hombre ahí vencer la ansiedad, el sentimiento de posesión, la arrogancia, la hipocresía, la pereza, la parcialidad, la codicia, la duplicidad y la indecisión. En el corazón del hombre está el remedio para todos los males y sufrimientos. La gloria, ley de causa y efecto, el perdón y la fe, camino hacia la santidad. Cristo es el modelo de la santidad. Yo les digo que no acusen a nadie como culpable de algo desagradable que les sucede, pues la única responsabilidad es apenas de uno mismo y así no encuentra responsabilidad al analizar los actos de esta subida, es porque el responsable fue su ancestral que lo procedió, pues el ser no es confiado apenas a la existencia de una vida. Muchas existencias y muchas vidas son necesarias para rescatar todos los errores, pero todos tienen acceso a la iluminación, y una vez alcanzada la iluminación, salen de entre la cadena de los renacimientos obligatorios para el rescate de culpas. Una de las existencias pasadas se designa como ancestral. La conducta de una vida es importante y condicionada toda la vida futura, pero deben entrenarse en la aplicación de la ley mayor. La más importante que yo vine a revelarles es la doctrina del corazón, y pasa por la aplicación de la ley del perdón. La ley del perdón forma parte del códice de las leyes, tenido como ley mayor y dentro de ésta se refiere a la ley antigua. Esa es la ley que rige todos los universos y a la cual los ángeles están sometidos también. Deben perdonarse a ustedes mismos para que puedan tener paz con su conciencia. La conciencia es la voz de Dios que no deja de alertarles hacia el camino de la ley. El alma es pura en su esencia, pero ávida de experimentar. Es fácilmente desviable, cede a las tentaciones y cae en el pecado. Los pecados son cometidos por pensamientos, palabras y actos. Nadie está libre de pecar. Vuestra condición de caídos los vuelve pecadores. Ninguno, solo de entre vosotros, puede juzgar a su semejante o acusarlo, pues en verdad todos estáis presos en el mismo tipo de falta. Si no las cometieran ahora, las cometieran en el pasado. Y si no exteriorizáis el acto o la palabra pecadora, vuestro pensamiento no está limpio, ni exento, ni exento. Yo soy aquel que limpia y saca el pecado del mundo. Pero para eso, es necesario que quieran limpiarse ustedes del pecado. Yo soy para ustedes el nuevo nacimiento. No soy el nacimiento que tendrían que vuestra condición pecadora, más o menos culpable, os haría renacer en otra condición de acuerdo a como hicisteis en el pasaje del portal de la muerte. Pero, soy el nacimiento del espíritu de santidad que les puedo catapultar en un estado de bienaventuranza y felicidad mayor que éste que aquí tienen. Si llevan por la fe, trabajan por las buenas obras, las obras piadosas y compasivas. Si llaman a vuestros semejantes y a todos los seres en todos los reinos. Si se convierten sinceramente en vuestro corazón y mente. Y si se perdonan a ustedes mismos y a todos los que los han ofendido. Entonces, el Padre que está en ustedes, les bendecirá con su espíritu y serán satisfacidos. Serán santificados. Si viven intensamente el espíritu de santidad, no sólo serén salvados, sino que serán libres definitivamente del mundo de la ilusión y serán iluminados, alcanzando el mismo estado que yo, que yo tengo. Yo soy el modelo. Yo vine al frente para enseñar y prepararles el camino. Tal y como yo soy, así ustedes serán. Vuestro estado inferior y caído es de pecador, pero vuestro estado ascendido es de dioses. Busquen el estado de gloria, pues está en el Cristo, pues ésta está en el Cristo y éste está en vuestro corazón y es el modelo de santidad. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.